¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez no es una noticia sobre el mundo de Pokémon Sino que esta vez es por fin una noticia de Animal Crossing Y bueno, ya seguro que os habéis enterado ya en el Nintendo Direct Que hubo la semana pasada, no sé si el miércoles o el jueves me parece que era Y directamente iban a anunciar un Nintendo Direct Y ya por fin han anunciado algo de Animal Crossing Y bueno, pues por fin tenemos ya esa aplicación que tanto queríamos Tanto para dispositivos iOS como Android de Animal Crossing Os vengo a contar un poquito todo lo que he encontrado sobre esta nueva aplicación Todo os lo vengo a contar en este vídeo, ¿vale? Sea muy largo, sea muy corto, pero bueno, os lo vengo a traer ahora mismo, ¿vale? La nueva aplicación para Animal Crossing para móviles Se llama Animal Crossing Pocket Camp ¿Vale? Y vais a llegar a los teléfonos móviles, a los smartphones Como he dicho, tanto para iPhone como para Android A finales del mes de noviembre, ¿vale? Es decir, para principios de diciembre tenerlo a disfrutar Tal como estaba ya establecido Nintendo nos ha emitido una retransmisión llamada Animal Crossing Mobile Direct Enfocada, pues por supuesto, tenía que ser el nuevo título, por así decirlo Para móviles Como he dicho, se llama Animal Crossing Pocket Camp Que estará disponible a finales del mes de noviembre de tantos dispositivos de iOS y Android El juego nos va a ofrecer la posibilidad de crear una parcela Para satisfacer las necesidades de los campistas Además de otros personajes que llegarán a través de diversos eventos especiales Pues igual que hacen eventos de Navidad, Halloween y todo, pues lo mismo, ¿no? Ahora voy a comentar un poquito cómo funciona directamente este nuevo juego Como siempre y una vez más Canela será la encargada de darnos la bienvenida en el juego Para ofrecernos dicha parcela Que al comienzo estará rodeada de una exuberante naturaleza Tras esto, podemos realizar diseños Creando todo tipo de enseres, ya sabéis, instalaciones Y muchos otros objetos que harán las delicias de los campistas Además, también podremos realizar visitas a las áreas recreativas de los alrededores Y aprovechar para pescar, recoger fruta o cazar bichos Ya sabéis, lo que más nos gusta de Animal Crossing, ¿no? Tampoco podremos dejar escapar la interacción con estos propios campistas También con los que podremos entablar amistad Y llevarnos a cabo también unos cuantos ricados Que nos pidan para fortalecer, ya sabéis, la relación Y obtener unos cuantos regalitos a cambio De esta manera, el eje de la personalización de Animal Crossing Pocket Camp Está en nuestra parcela Al igual donde Al se ofrecerá a cualquier, ya sabéis, a crear, por así decirlo Cualquier producto para darle un toque personal Que adriga a los visitantes Por otro lado, el título también contará con la posibilidad De crear instalaciones tales como un tío vivo Una pista de monopatín Mientras que el jugador, pues iremos contando Ya sabéis, con una autocaravana personalizable como lugar Por supuesto, y lo mejor de todo Es que Animal Crossing Pocket Camp Será un juego totalmente gratuito Dicho esto, os puedo ya advertir, por así decirlo Que Animal Crossing Pocket Camp Requerirá también bastante Por así decirlo, bastante Tanto hardware como software Es decir, necesitamos un teléfono bueno Tanto físicamente como lo que tiene dentro, ¿vale? Para que lo entendáis más o menos, ¿vale? Y es que tiene que tener instalado mínimo El sistema operativo de iOS Es decir, el de Apple Tiene que tener un 9.0 o superior Y luego el Android tiene que tener un 4.2 o superior, ¿vale? Si ya tenéis el Android 6, Android 7 o el 8 Pues también tendréis la posibilidad de descargarlo Por supuesto, la descarga será totalmente también gratuita Aunque ya sabéis que luego tendremos Unas pequeñas compras integradas en el propio juego Y así un poquito para redondear todo Si queréis recibir una notificación Cuando el juego esté completamente disponible Os dejaré en la cajita de descripción Un enlace donde ponéis los datos Y directamente os mandarán un email Diciendo que ya está disponible Lo podréis descargar, ¿vale? No os preocupéis Que os voy a contar más cositas Sobre estas cosas de este juego Y si, bueno, y si luego llega alguna noticia más Para así decirlo de Animal Crossing Pues como no, ¿no? Lo voy a tener que subir al canal Pues como siempre, ¿no? Ya lo habéis conocido como siempre También os vengo a contar Por ejemplo, os acabo de decir Que por ejemplo solo se puede Para los sistemas operativos Tanto de Android e iOS Es decir, dejamos de lado Para así decirlo No son compatibles Con los que tengáis unos sistemas operativos Como por ejemplo Windows Phone ¿Vale? Es decir, el sistema de Windows en el teléfono Directamente no va a ser compatible Animal Crossing, ¿vale? Lo único eso sí Que ya sabéis Que los que realmente Como ya se han revelado Estos mínimos requisitos Por así decirlo Para que Animal Crossing Pocket Cam Sea compatible Con nuestros smartphones Pues ya veis Si veis que no llegáis Recordad que aún estéis a tiempo Ya sabéis Porque no sé cuándo Va a haber un Black Friday Porque me lo han dicho Así que puede que todavía lleguéis a tiempo Para intentar conseguir, ¿no? Alguna cosilla así interesante, ¿no? Sobre todo un pequeño más barato Porque ahora mismo los smartphones Son un poquito caros, ¿eh? Que os lo puedo asegurar Aunque el mío me gustó bastante poquito Porque estaba en oferta Pero bueno, también os quería comentar una cosita Y bueno, gracias a un suscriptor Que bueno, yo había visto el... El como deciros... Lo que viene siendo el... El Nintendo Direct Que ya lo sabía que iba a haber Lo vi el domingo El Nintendo Direct Y directamente un suscriptor El sábado Creo que era un sábado O algo así Y tal vez estés viendo El correo electrónico Me mandó Me mandó un correo electrónico A mi correo Y me mandó Unas páginas En donde se podía ver Pues varias cositas Que os voy a comentar ahora, ¿vale? Incluso tenemos la APK Directamente también Para poder descargar Así que muchas gracias a Víctor Ahora mismo no me acuerdo De algo más de sus apellidos Porque como viene todo así Un poquito rápido Pues tampoco me lo sé Pero bueno, quiero darle las gracias a él Porque realmente Él ha sido el que nos ha encontrado La APK oficial La que está libre de virus Y todo Porque yo ya estoy... La tengo ya en el teléfono Entonces estoy jugando ya Entonces puedes decir Que ella es totalmente impresionante Así que le quiero darle las gracias a él Y aprovecho también Para dejaros la APK Completamente libre de virus Y sin nada Sin publicidad Y sin nada Os la dejo en Mega Ya sabéis que tengo en cuenta En Mega Para que vayáis La descargáis Y fuera, ¿vale? Sin publicidad Sin nada Que así es que no me gusta Pero bueno Como os he dicho Ya sabéis que Después de Flyer Emblem Heroes Mercequera Y Super Mario Run Pues por fin Nintendo les ha anunciado Este de Animal Crossing Y bueno, ya sabéis Que es una adictiva Y divertida Saga de simulación De vida en Nintendo Pues directamente Ya sabéis que lo tendremos Tanto he dicho En Android Como iOS A finales del mes de Noviembre Así que tenemos unas ganitas Increíble Por supuesto Estáis viendo imágenes Del propio juego Estáis viendo a lo mejor Incluso alguna parte Del vídeo y todo Pero ya sabéis Que podremos disfrutar Pues de todo, ¿no? Adquirir objetos Compras Integradas Tenemos también el teléfono Tenemos muchísimas cosas Pero bueno Aparte de eso Para Android Mantiene también Unos 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 Unas características Gráficas De la saga Y también Por supuesto La música La jugabilidad Va a ser exactamente La misma Estamos ya sabéis De un juego De aventuras Y de gestión El que tendremos Que hacer recados Cumplir misiones Construir y gestionar Nuestra propia parcela Coleccionar objetos Interactuar Con los personajes Y por supuesto Hacernos amigos De ellos Ya sabéis Que todavía faltan Unas semanitas Pero bueno Ya tenemos ganas De disfrutar De este Animal Crossing Pocket Cam En estos dispositivos Android Y bueno No hay exactamente Una fecha De lanzamiento Ya solo se sabe Que llegará a finales Del mes de noviembre Pero bueno Ya sabéis Que si queréis Desfrutar El primer día De este juego Podéis registraros Como he dicho Para que recibáis Una notificación En el momento Cuando el juego Este completamente Disponible ¿Vale? Por supuesto Nintendo También se ha adelantado Ya en el Gaming Mobile A través de dos títulos Que han llevado También de sus críticas Aunque han sido Descargados Por mi Desde usuario En todo el planeta Entonces Os la vuelve A la carga Con otro Y es que Animal Crossing Pocket Cam Ya está disponible En la APK Para su descarga Minimoto Ha dicho Que fue el primer título De la compañía Nipona Para los dispositivos De Android Y iOS Y por supuesto Pues ha tenido Una gran llegada ¿No? Con Mario A través de Super Mario Ram Y luego también Este último También ha recibido Una actualización Hace bien poquito Son dos juegos De distinta índole Ya sabéis Que son Fire Emblem No tienen nada Que ver Con Super Mario Ram Pero bueno Es que todo viene Relacionado Por si decirlo Con Nintendo ¿No? Pues bueno Ya sabéis que ha habido Un nuevo Se conoció El jueves O el miércoles Jueves Se conoció exactamente Este nuevo juego Y bueno Y quiero traeros Pues todo esto ¿No? Todas estas pequeñas curiosidades Y sobre todo Y sobre todo Traeros esa APK ¿No? Porque gracias a ese lanzamiento Ya podemos Pues descargar esa APK ¿No? Lo único que os puedo decir Que esta APK Es oficial ¿Vale? Así decirlo De Nintendo No tiene ni virus Ni nada ¿Vale? Es decir Que podemos Utilizarla sin ningún problema ¿Vale? De todas maneras Lo he utilizado Yo también en el mío Y no os preocupéis Que es No hay ningún problema ¿Vale? Os lo aseguro yo Que soy la La informática Por supuesto También Animal Closing Nos sigue Ya sabéis Que sigue alguna De las tendencias Sobre todo Para así decirlo En el gaming Para todos los públicos Y vale que se dé Un poquito Un poquito aire infantil ¿No? Pues ya sabéis Que tenemos siempre ansia Por recolectar Todos tipos de objetos Y todo Que como ya sabéis Están bien de moda Por supuesto Como el lanzamiento Ha sido en Australia Solamente podremos Usar el inglés Para comenzar Nuestra partida En Animal Closing Pocket Camp Es Solamente tendremos Que descargar 83 megas Que es muy poquito Para comenzar Una partida Y ver todos los personajes Que iremos conociendo Para obtener Objetos puntuación E incluso Nivel de amistad Es un juego Con un diseño Bien acertado Sobre todo Una gama de colores En los personajes Animados Bien divertidos Y a menos que Cactan rápidamente La atención De cualquier jugador Aunque tenga La pega De que esté en inglés Se puede descargar Completamente Como he dicho La APK Animal Closing Pocket Camp Compatida Desde la cuenta De Twitter De Nintendo Daily News Es decir Es completamente Oficial Por así decirlo Así que Si queréis Todas estas cositas Si queréis Recibir el mensaje Notificación Cuando esté disponible Descargar La APK Os dejaré también El Nintendo Direct de Animal Closing En toda la cajita De descripción Para lo que veáis Aunque habéis estado Bastante viendo Algunas cosillas También en el vídeo Así que No me alargo nada más Creo que el vídeo Se me ha hecho largo Aunque no estoy viendo El tiempo Por si acaso Así que Espero que al menos Os haya gustado Que podéis aprovechar Y disfrutarlo Aunque esté en inglés Así aprendemos un poquito En inglés También que no está Nada más Y así vamos ya Practicando Para luego jugar A nuestra propia partida Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado Esta noticia Tanto como a mí Porque tenemos unas ganas Increíbles Y encima tenemos la APK Para poder jugar Aunque sea en inglés Que nos da igual Pero bueno Al menos podemos disfrutarlo ¿No? Así que nada más Cuando sepa alguna cosita más Sobre Animal Crossing Pocket Camp Os la traeré directamente Al canal Sin ningún problema Ya sabéis que Sub tanto Pokémon Como Animal Crossing Y bueno Como este Animal Crossing Ha surgido Pues también Se cuela ¿No? Entre medias Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos A los próximos Hasta luego Chau